Muy buenos días a todos mis amigos aquí en el condado de Orange Por si quiere comprar sillas, mesas, carpas, torres mecánicos Reparación de llampes, reparación de motores Y todo lo que usted necesite para su negocio o para su fiesta Aquí estamos en el condado de Orange Con todo para sus fiestas Al 714-210-9410 para más información Y aquí estamos en el condado de Orange Con todo para sus fiestas Sea de renta o sea de compra Al 714-210-9410 para más información Y aquí estamos en el condado de Orange Con todo para sus fiestas Sea de renta o sea de compra Al 714-210-9410 para más información Y aquí estamos en el condado de Orange Con todo para sus fiestas Sea de renta o sea de compra Al 714-210-9410 Y aquí estamos con los limones Muchísimas gracias Los esperamos en Stanton, California ¡Gracias!